¿Se sintió cómodo dando orden de retirar la bandera LGTBI el otro día del Pleno? ¿Y se imagina dando esa misma decisión si no tuviera que gobernar con Vox? Yo creo que si no estuviéramos gobernando con Vox no se hubiera dado esa circunstancia, creo, porque esa circunstancia la enmarco dentro, creo, la enmarco dentro de una provocación de la oposición, del Partido Socialista, que todavía no ha asumido su rol de oposición. Es más, ahí está lo que está haciendo como oposición. Es curioso que se empeñen en poner la bandera cuando no participan en los actos que se han celebrado, por cierto, más que cuando gobernaban ellos durante la Semana del Orgullo. Que se empeñen en decir que nosotros atacamos la igualdad cuando no participan en ninguno de los actos que hacemos en materia de igualdad. Cuando digo ninguno, es en ninguno, con las mismas asociaciones y con los mismos colectivos que los hacían ellos. Y creo que, sobre todo, ellos pusieron de manifiesto ese cinismo y esa utilización como herramienta electoralista de determinadas proclamas cuando el pasado noviembre, para celebrar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pusimos la misma bandera y el mismo lazo que pusieron ellos y ellos no quisieron venir a la fachada del Ayuntamiento. Aún así, ¿se sintió cómodo? ¿Se imagina tomando esa decisión si no gobernara con Vox o que no hubiera bandera LGTBI en el Ayuntamiento? Quiere decir, en las filas del Partido Popular hay un alcalde como Javier Marato, que es un luchador, un exalcalde como Marato, que es un luchador por los derechos de la comunidad LGTBI. Y es verdad que en los ayuntamientos y en las instituciones antes de Vox no había estos debates. Y a mí me cuesta mucho imaginarle dando esa orden en otro escenario. Pues es evidente que viendo el vídeo, pues en vez de que no estoy cómodo, a mí me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, pero es evidente que yo tengo que velar también porque haya un desarrollo normal del pleno. Había personas del público asistente que estuvieron durante, no voy a decir todo el pleno, porque el pleno fue largo, pero durante gran parte del pleno mostrando banderas y no se retiraron en ningún momento. Aquí había un elemento de provocación muy evidente por parte de la oposición para impedir el normal desarrollo del pleno. Es evidente, y ahí están los vídeos, pues que no me siento cómodo, me siento más cómodo haciendo otro tipo de cuestiones, ¿no? Y me gustan más otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tengo que cumplir también con mi obligación, en este caso como presidente del pleno. Cuando el PSOE le acusa, como hizo por ejemplo alguna nota de prensa el otro día, de invisibilizar la violencia de género en un caso tan grave como el de las pedronieras, por no haber organizado un minuto de silencio, piensa, no sé, que tiene que hablar, que tiene que actuar de otra manera, que… No, pienso que están fuera de punto, o sea, que están fuera de punto, están completamente alejados de la realidad. O sea, no me acusan de invisibilizar, casi me acusaban de promocionar. No han sabido asumir la situación de oposición que les toca.